El Gobierno de la República junto a UNICEF lanzaron la campaña de prevención de migración infantil con el objetivo de evitar que más niños y niñas sigan saliendo de Honduras y asimismo acompañar su retorno y su atención integral. Son tres spots televisivos, campañas masivas para que la ciudadanía en general apoye el programa de prevención de la migración infantil. Cada año miles de niñas, niños y adolescentes hondureños dejan su hogar para emigrar hacia Estados Unidos en busca de seguridad y mejores oportunidades. Durante el viaje recorren miles de kilómetros en las peores condiciones y pueden ser víctimas de agresiones, abusos sexuales, robos, secuestros o la muerte. Cambiemos el presente. No dejemos que se vaya. Evitemos la migración de nuestras niñas, niños y adolescentes. Yo me llamo Jenny, tengo 12 años y soy de Tegucigalpa. Yo me llamo Walter, tengo 11 años y soy de San Pedro Sula. Yo me fui para ayudarle a mi mamá, para comprarle una casa para que vivamos con mis hermanitos, porque ella no tiene trabajo. Yo me fui porque en mi barrio hay mucha violencia y tenía miedo que me pasara algo malo. La migración de niñas, niños y adolescentes debilita a la familia, a la comunidad y al país. Es urgente que el Estado y la sociedad fortalezcan la protección de los derechos de la niñez y la juventud, brindando oportunidades para todos y todas. Cambiemos el presente. No dejemos que se vayan. Evitemos la migración de nuestras niñas, niños y adolescentes. Nuestras niñas, niños y adolescentes merecen vivir en un lugar libre de violencia, con oportunidades para el estudio, el trabajo digno y la recreación. En cada comunidad de Honduras, las autoridades locales y sus habitantes debemos trabajar para fortalecer la protección de los derechos de la niñez y la juventud, brindando oportunidades para todos y todas. Cambiemos el presente. No dejemos que se vayan. Evitemos la migración de nuestras niñas, niños y adolescentes. En la actualidad se registran al menos 3.304 niños y 4.899 niñas retornadas de Estados Unidos y México. Honduras trabaja en una campaña para prevenir que estas cifras sigan en aumento.